Alias El Zarco y El Menor, según las autoridades, fueron capturados en el barrio Chapineros, Comuna 5 de Barranca Bermeja, en un operativo de registro y control, hallándosela en su poder al parecer dos armas de fuego y sustancias alucinógenas. El Zarco, de 22 años de edad, ya tenía antecedentes y se le dictó medida de aseguramiento. Cuatro capturas, entre las que se destacan tres capturas por porte ilegal de armas de fuego y una por ley 30. Hay que resaltar que una de estas se captura en el barrio Chapineros, alias El Zarco, quien ya tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y hurto, a quien le dieron medida de aseguramiento en centro carcelario y alias El Menor, que por no tener antecedentes se le da libertad. Asimismo, en el barrio Torcoroma fue capturado un adulto mayor, a quien se le halló también un arma de fuego. Se captura a un ciudadano de 68 años de edad, quien tenía en su poder también un revólver calibre 38, en el barrio El Parmar, en el barrio Torcoroma, quien estaba, al parecer iba a generar una riña con otro ciudadano y gracias a la información de la comunidad se logró la captura. En la Comuna 4, en el barrio Lagos del Parmar, es capturada otra persona a quien se le halló sustancias alucinógenas, siendo capturado por las autoridades y llevado ante la autoridad competente. Y otro sujeto que en el barrio El Parmar, de 23 años de edad, quien portaba 14.5 gramos de coca, aproximadamente 10 papeletas de base de coco, que era un expendedor y estaban prestas para la venta. En total fueron 4 las personas capturadas durante el fin de semana en operativos de registro y control adelantado en diferentes sectores de la ciudad.